Ahí, ajá Vamos a ver como baila Che la bailarina, eh La bailarina del pueblo, vamos Eso ¿De qué vale la tristeza al lado del buen humor? Déjame lucir tu vida que así la vida es mejor Yo quiero seguir cantando con este gran corazón Y calla todas las penas, vivamos un mundo mejor Y deje todas las penas que así cantamos mucho mejor Grita fuerte conga conga y alegra el corazón Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga Conga, 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 los chicos bailan conga Conga, 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 las chicas bailan conga ¡Esa! A ver Rosalía el pasito ¡Eh! Ajá Va en contramano Rosalía, para allá Ajá A ver A ver Piqui Que no pare 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 Sí Y toca el pianito Fabián Ya Sí Sí ¡Eh! ¡Opa! Ajá 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 Ah, la revolta al revés A ver Y ahora, ¿qué quiere conseguir? ¡Eh! ¡Y eso! Ajá Ajá Vamos a ver qué consigue ahora A ver Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Si usted tiene una para mí, denme, denme, denme señor Si usted tiene una para mí, denme, denme, denme señor Que sí Que no Entréguela señor Que sí Que no No tenga miedo usted Que sí Que no Sanita va a quedar Que sí Que no Ya la puede llevar ¡Y esa! Ajá ¡Rica! Ahí Ahí Ajá ¡Ey! ¡Ey! ¡Jabó! ¡Eso! Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Si usted tiene una para mí, denme, denme, denme señor Si usted tiene una para mí, denme, denme, denme señor Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Quiero conseguir morochita de pelito largo señor Si usted tiene una para mí, denme, denme, denme señor Si usted tiene una para mí, denme, denme, denme señor Que sí, que no, entregue la señor Que sí, que no, no tenga miedo ustedes Que sí, que no, sanita va a quedar Que sí, que no, ya la puede dejar ¡Y esa! ¡Opa! Ahí, ahí, ahí Y eso A ver, rap ¡Ey! ¡Esa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Opa! ¡Bien, ahí! ¡Buenísimo! La gran noche, Fabián Con sus